que tal amigos de los superadictos mx buenas tardes los saluda su amigo luis enrique parra ya estamos iniciando este live en el que tendremos el día de hoy como invitado a paco arredondo que es periodista y de tu dn de televisa en un momento más estará ingresando para iniciar el live como estan? como les va? vamos a esperar nada mas a que se conecte paco para iniciar vamos a esperar un poquito nada mas a que se conecte paco para poder iniciar nuestro live vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya ingresó aquí tenemos ya paco le vamos a dar la solicitud para que se una con nosotros y con esto vamos a iniciar nuestra entrevista con paco arredondo periodista con mas de 27 años de trayectoria en el medio nacional actualmente trabajando en tu dn que tal paco buenas tardes saludarte bienvenido de parte de todos los sacerdictos mx y de tu servidor luis enrique parra hola luis como estas muy buenas noches gracias por la invitación realmente es un placer poder platicar con ustedes esta noche y a sus ordenes para todos los amigos que nos acompañan esta noche esta noche no gracias a ti por estar aquí este para regalarnos un poco de tu tiempo que sabemos que en el mundo deportivo ahorita aunque estemos un poco digamos parados en información la información surge aun asi este paco primeramente preguntarte como te ha tratado todo esto de la contingencia por el coronavirus mira bueno ha sido una situación complicada hay que saber manejar los tiempos por el tema de el flujo de la información ha habido días que si se ha ido a la redacción días desde aquí desde su casa estaba trabajando también generando generando la información o sea que todo tranquilo y con los cuidados pertinentes andando en la calle cuando sales con el cubrebocas para evitar cualquier tipo de situaciones en el tema de cuando vas al super cuando vas al banco si hay que ir al banco situaciones así las mínimas situaciones que puedas salir pues tratas de evitarlo de alguna manera aunque luego de repente si el encierro se vuelve un poquito tedioso así es así es la verdad es que sí aunque gracias a que tenemos hoy en día esta tecnología no que nos acerca indirectamente o sin tener que tener contacto directo si hoy en lo que platicaba con muchos compañeros con muchos colegas que hoy hoy día nos hemos dado cuenta que con este tema de la de la tecnología con con el tema de de las redes sociales con el instagram con el skype y con el con el zoom muchas herramientas que que no utilizabas habitualmente no por ejemplo hoy es ya muy común hacer las videollamadas tener las videollamadas con los personajes hoy te das cuenta que esa tecnología la tenías instalada en tu celular desde hace mucho tiempo y hoy finalmente terminamos aprendiendo yo debo ser muy honesto terminé aprendiendo cómo usarla no el tema del zoom te pones nervioso si perteneces digo no soy tan grande no pero si perteneces a otra generación bueno que viste de alguna manera cómo fue evolucionando la tecnología en los últimos 27 años no cuando yo empezaba como reportero en el 93 pues terminabas los entrenamientos del atlante por ejemplo no y corrías al teléfono público que estaba ahí sobre insurgentes y hallways y te adueñabas de la caseta telefónica textual con tu tarjeta y sacabas tu grabadora y así mandabas la información no ya después comprabas los cablecitos que vendían en una tienda de electrónica y lo conectabas en una tienda de electrónica y lo conectabas en el teléfono de tu casa a la salida del audífono de la grabadora y conectado a la bocina del teléfono y así hacías las entrevistas y hoy bueno pues con esta tecnología es una maravilla ya se reducen y nos ayuda muchísimo a la gente que hacemos televisión el hacer llamadas telefónicas hoy haces videollamadas y eso te luce un poquito más realmente el tema de la tecnología todos los días nos sorprende de manera impresionante a mi me tocó trabajar sin internet todavía a mi me tocó ver ya el tema del internet de los medios de comunicación por ahí de 1996 en 1997 trabajando en Radio 13 cuando instalaban las computadoras y ya no tenías que esperar que saliera el cable de información en la impresora que escuchaba siempre de que todo el tiempo estaba sonando porque veían los cables de información que llegaban de las agencias informativas así que bueno hoy es una maravilla y hoy nos permite estar contigo Luis y con los amigos de Soccer Adictos MX así es sin duda ha sido una gran evolución y una super ayuda ¿no? para los medios deportivos los medios de comunicación para los medios de comunicación sí te puedo contar bueno cuando yo empecé a hacer televisión en 1996 en una cadena que se llamaba Prime Deportiva que llegaron a México con Jaime Silver un hombre que se había dedicado toda su vida al tema de la aviación Jaime donde quiera que nos esté escuchando su hijo Orly que trabaja en Fox Sport en Los Ángeles Jaime llegó a México con la idea de surtir al compatriota allá en la Unión Americana de toda la información que surgía en el fútbol mexicano ¿no? entonces hacíamos las piezas las editábamos en muchas ocasiones ellos contrataban casas productoras para que nos editaran ahí los reportajes y de ahí salías corriendo no sé te puedo decir en la Ciudad de México íbamos a la zona norte por la Linda Vista a una video grill creo que se llamaba la empresa ahí editábamos terminábamos y corre al aeropuerto a MBS porque ahí nos prestaban el satelital o rentaban el satelital metías la cinta y se enviaba a Los Ángeles ¿no? a veces nada más enviabas en bruto ¿no? ya trabajando en Televisa Deportes cuando ibas de enviado ya fuera al interior del país o al extranjero pues te decían le hablabas no sé en ese entonces era Anselmo Alonso le encargaba de todo ese tipo de cosas y te decía vas a ir a tal dirección en tal calle en tal esquina entonces acabas en el mapa ¿no? y ahí te vas a estar esperando una persona entonces llegabas ahí y estaba una persona en una camionetita con su KU y te repitaban los aparatos para que llegaras y meteras tu material entonces con el camarógrafo con la cámara empezabas a enviar a enviar todo el este el material ¿no? para poder tener la información en México ¿no? y hoy en día bueno pues con un teléfono hoy con un WeTransfer lo haces aquí editas digo yo no edito ¿verdad? no sé editar no he aprendido a editar que es una de mis próximas tareas pero es una maravilla realmente realmente esto ha evolucionado de una manera impresionante y es y es maravilloso porque nos permite estar en contacto en cualquier momento ¿no? tú eres muy joven me imagino y yo me acuerdo que de chico veía las películas del santo ¿no? y las videollamadas o veía los supersónicos y las videollamadas y pues hoy hoy es más fácil ¿no? de ahí de ahí mi apodo del viejito si has escuchado me dicen del viejito ¿no? porque siempre les digo que son unos chamacos inverbes ¿no? de repente pero bueno es parte de la tecnología y se acostumbra a uno a este tipo de situaciones ¿no? decir de paso tengo 47 años no soy tan grande pero bueno llegué muy joven a este negocio a los 19-20 años así que imagínate me tocó ver muchas generaciones así es precisamente como lo relatas ¿cómo surgió tu gusto por el periodismo Paco? ¿de dónde nace esas ganas de estar en el medio deportivo? lo mío fue un tema muy accidental te voy a contar por qué yo de chico siempre andaba por la casa con mi grabadora por todos lados escuchando estaciones de radio de AM de FM me levantaba escuchando la radio y yo quería ser locutor yo quería anunciar canciones y lo que hoy es 88.1 hace muchos años ahí trabajaba un hombre que a mí me marcó mucho y que muchos años después trabajé con él ya dentro del periodismo Jorge Zambrano él hacía un programa de música y contenidos y yo hablaba todos los días todos los días todos los días le hablaba todos los días le hablaba que me invitara a la cabina que me invitara a la cabina que me invitara a la cabina porque yo quería ser locutor yo no ni por aquí me había pasado ser periodista mi abuelo paterno leía la afición y el esto todos los días y yo leía esos periódicos en la casa de mi abuelo había el libro de Fernando Marcos yo los leía pero cuando termino la preparatoria hago mi examen para entrar a estudiar a la Carlos Septién García atraído porque vi que yo decía que la tirilla de materias decía que había una que decía radio no es como ahora que ya el periodismo hay periodismo deportivo hay periodismo de cultura hay periodismo de formación general y no antes eras así yo vi radio y dije yo voy a entrar ahí entonces entré a estudiar a la Carlos Septién García atraído y atrapado por el tema de la materia de radio y ahí empecé a conocer el periodismo tuve de maestros Alberto Barranco de los que me marcaron muchísimo en la Carlos Septién que lo sigo mucho y ahí me fui involucrando me fui involucrando tenía muchos compañeros que en esa época se les llamaba de los rojillos que andaban en la política andaban metidos en mítines y entonces pues cosas y me juntaba yo con ellos y ahí empecé a conocer un poquito más del periodismo y estando en la carrera yo buscaba mucho a a Javier Solórzano yo lo iba a esperar afuera de MBS perdónme porque él hacía un programa o un noticiario con Carmen que se llamaba Así las cosas de una a tres de la tarde entonces yo siempre estaba afuera de MBS esperándolo allá afuera para que me diera chance me diera chance me diera chance nunca pude trabajar con él hasta años después entonces yo empezaba a trabajar para pagar la escuela trabajaba en una agencia de de turismo que estaba enfrente de la embajada de Estados Unidos era yo mensajero ahí y luego me fui a trabajar a la revista Tevenotas pero no en Tevenotas como tal sino como mensajero del director comercial de la de la de la revista y un día llegando a la escuela en la Septién una amiga Carmen que vive en en Cuautla la grande me dice ya deja estarla siendo el tonto y ve a trabajar una redacción y habían pegado unos letreros ahí en la redacción de que necesitaban pues practicantes o auxiliares de redacción en Estereo 100 para el noticiero Enfoque no me acuerdo del nombre o del apellido de la persona Alfonso me acuerdo muy bien un tipo robusto mal encarado siempre con el cigarro me dice bueno ¿qué quieres hacer? no pues estoy haciendo la carrera de periodismo y esto y esto y esto pues la tengo de pues de IBM ¿no? pues órale yo le entro ¿no? hay tanto pues órale y así me fui metiendo así me fui metiendo hasta que como asistente de redacción en el noticiero Enfoque yo le tengo un gran cariño a la familia Huesca a don Edilberto que son los dueños y yo siempre en ese entonces estaba estaba la preparación para la selección para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 y yo leía por costumbre los periódicos leía todos los periódicos porque tenía que leer todos los columnistas de información general todos los columnistas de economía porque había que hacerle un resumen a Enrique Quintana que hoy es el director del financiero Bloomberg entonces yo le hacía todo su resumen a él y se lo llevaba al octavo piso estábamos en el cuarto piso le llevaba entonces cuando ya bajaba el noticiero terminaba a las nueve de la mañana era momento de desayunar y yo agarraba el esto y la afición y el Ovasiones que eran los tres periódicos deportivos exclusivamente del país eran los únicos y porque me venía la costumbre de mi abuelo de que leía esos periódicos y lo más cercano que yo había estado al periodismo a un periódico era la mamá de mi papá porque tenía un puesto de periódico en el centro en la Ciudad de México y ahí vendíamos periódicos era lo más cercano y tengo una anécdota que me acuerdo mucho que cuando salió el financiero llegamos al expendio donde surten los periódicos y le dicen a mi abuela este periódico hay que venderlo mi abuela como un periódico especializado de finanzas nunca se va a vender 20 años después trabajé yo en el financiero estando en eso es en una parte intermedia estando en en Estéreo 100 Enrique Garay y Carlos Alberto Aguilar que hoy le dicen el SAR eran los encargados de la sección de deportes entonces no había quienes hicieran los guiones y un día me dijeron a mí que si le quería hacer los guiones empecé a hacer los guiones les empecé a ayudar les empecé a ayudar y un día Enrique Garay me dijo que me fuera con ellos junto con Luis Varaldi y dejo la redacción de Noticiero de Enfoque y me voy a trabajar como productor de Cienes Deportes y Deporteando de Luis Varaldi y de Enrique Garay y así empecé primero como productor porque se había ido Andrés Ruiz que era el productor porque Andrés se había ido a hacer producción a MBS entonces se había quedado hueco ese asunto y me dijeron era juntar lo que ellos hacían el programa de la noche de Luis Varaldi que era Deporteando era grabarlo en la calle de Shakespeare en un octavo piso en cintas de carrete abierto pegarlo armarlo y entregárselo al operador en turno y ahí lo corrieron y ahí me quedaba yo a esperar a que transcurriera el programa y un día llegó una invitación de la CONADE para ir a entrevistar a Raúl González que era el director el presidente de la Comisión Nacional del Deporte y de la Confederación Deportiva Mexicana y ellos hacían una feria anual del libro del deporte entonces había que irlo a entrevistar y así fue como empecé mi primera entrevista ya como reportero fue con entrevistando a Raúl González te imaginarás estaba yo cagado de miedo porque yo lo había visto en la televisión ganando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 yo era un chavo de no sé 11 años más o menos sí más o menos y no sé 13 14 años después verlo de frente pues sí fue así como impresionante y así fue como me empecé en el tema de estacionación por eso te decía que mi llegada al periodismo deportivo fue muy accidental de hecho mucha gente cree que a mí no me gusta el fútbol que no me gustan los deportes que me gusta el periodismo de grilla el periodismo de investigación sí me gusta porque esa fue mi formación pero me gusta el fútbol tan me gusta que le voy al Atlas por ejemplo Paco ¿quién fue digamos tu inspiración para para que tú dijeras yo quiero ser como él me gusta tal vez el estilo ¿quién fue tú digamos tu tu figura a seguir tengo dos personajes que a mí me marcaron mucho o tres te puedo decir uno de ellos se llama Miguel Ángel Ramírez escribió mucho tiempo en el esto fue fundador de la jornada y él se retiró en la jornada Miguel un periodista de investigación un periodista de una línea muy derecho tan derecho que él fue de los que complementó la investigación de de los cachirules en México si es cierto Toño Moreno es el que la lanza en la investigación o lanza los datos porque lo había sacado por lo que me cuenta la historia le da seguimiento a la investigación en el tema de la investigación y otro que ya no vive el él me enseñó a hacer entrevistas me enseñó a redactar de una manera diferente él me dijo porque yo venía muy acostumbrado a hacer radio he hecho radio durante muchos años me dice aquí no puedes llegar con una nota de que se lesionó el negro Santos o Saga eso no nos importa investiga cuánto va a costar la operación eso es un periodismo de investigación yo bueno está bien entonces al principio te enojabas te decías no está loco cómo eso nadie me lo va a dar entonces yo me pegué mucho más en ese momento a Miguel Ángel Ramírez le decía Miguel es que mira lo vamos a sacar y Miguel bueno en cuestiones periodísticas y en temas personales a mí me a mí me ayudó mucho así que ellos tres y ya después bueno con el paso de los años pues mucha gente me fue me fue marcando un camino y otro de ellos que te puedo decir es Javier Saúl un tipo letrado un tipo de los mejores narradores o de los mejores escritores y que hacen unas crónicas sensacionales son ellos y por ahí Paco Villa también a un tipo al que yo respeto mucho al que también le he aprendido muchas cosas básicamente así es sin duda pues siempre hay personajes que marcan tu carrera ¿cómo ha sido tu evolución o la parte de tu carrera en Televisa y todos estos cambios que hubo de tu DN mira fue doloroso fue doloroso ese momento porque quizá en el humano estamos como que negados a los cambios ¿no? te cuesta trabajo entender muchas situaciones ¿no? pero la verdad pues son temas que que todavía te lastiman un poco ¿no? porque se fueron amigos se fueron compañeros con los cuales viviste muchas cosas a lo largo pues no sé esto fue que en el 2018 ¿no? a lo largo de 15 años yo llegué a a Televisa en el 2003 como uno de los más grandes o era la incorporación ya con un recorrido en muchos medios yo llegué a Televisa Deportes en el 2003 tenía 10 años de carrera ya ¿no? con una formación de 5 años muy estricta y muy buena en el financiero pero ahí en Televisa aprendí muchas cosas más ¿no? aprendí el tema de la lealtad el tema de la amistad el tema del compañerismo el tema de la de los viajes muchas cosas ¿no? y a mí bueno pues a mí me hablaron hablaron conmigo me dijeron que estaban interesados en que yo me quedara Sergio Jiménez me lo dijo y pues yo acepté y aquí seguimos ¿no? yo yo estoy comprometido con el proyecto como en su momento con el proyecto de Televisa Deportes hoy con el proyecto de TUDEM es un proyecto nuevo es un proyecto al que hay que tenerle mucha fe y que hay que ir caminando y escalando caminando y escalando caminando y escalando para que este proyecto se posicione en la preferencia de la gente ¿no? Así es Paco a lo largo de tu carrera sobre todo como reportero has cubierto has hecho coberturas en partidos pues de toda índole ¿no? en ese aspecto ¿cuáles son digamos los tres o cuatro partidos que tú más recuerdas que cubriste o alguna algo que haya pasado diferente en otros partidos? hay uno que fue en el estadio Cuauhtémoc un domingo a mediodía Puebla Pumas estábamos creo que estaba Javier Rojas Paco Villa seguro estábamos en la en la transmisión no me acuerdo quién más y había muchos problemas y se armó un rollo de repente volteamos y del lado derecho de las bancas volteamos hacia el lado derecho y un tipo cayendo veía las cabezas como iba la cabeza pegándose en las escaleras en la pues en la tribuna y la sangre y de repente por acá nos dice se metió el dueño del Puebla se metió Paco Verdad al vestidor y está golpeando al árbitro a Manuel Globo ahí este pues fue una situación que nos marcó mucho a los que íbamos estoy seguro que iba Javi Rojas Paco Villa porque Paco Villa es que de repente se escucha que dicen no que nada más entre Paco que entre Paco entonces entre Paco Villa y Mitocayo entró al vestidor la versión es que habían golpeado a Manuel Globo y a los árbitros y no sé qué pero si no ha entrado Paco y nosotros no agarramos las cámaras y empezamos a mandar reportes de lo que estaba sucediendo no en vivo pero si la señal pues otra situación hubiera pasado esa es una de las que me marcó mucho otra el este caso trabajaba en Televisa trabajaba para el financiero el este caso a mí ese me me marcó mucho porque el ambiente ya era muy complicado con el profe Mesa con la selección venían de una situación complicada media semana si la memoria no me falla de Honduras y cuando empiezas a ver el marcador empiezas a ver el desempeño del equipo yo nunca había visto que abucharan tanto a la selección como ese día ese día si a mí se me quedó muy grabado porque pues si te duele a ver perder tu selección pero también en el tema periodístico decías puta madre aquí hay carne aquí hay sangre y aquí hay mucha información de dónde sacar y periodísticamente pues era muy bueno o sea pero pero tú sabes en el fondo que era un era un golpe muy fuerte para la selección para el fútbol mexicano periodísticamente bueno era excelente ¿no? o sea los encabezados llegar a la redacción del financiero y y Toño Armendariz en paz descanse hasta donde lo tengas Dios sabe lo mucho que siempre le quise y le aprendí pues decía me decía matador matador dale cabrón aquí la cabeza esto lo otro iba con creo que iba Cuca Melchor iba conmigo también y y César Rodríguez César Rodríguez Sotaola también que cubría mucho gol pero cuando había que hacer ese tipo de notas seamos colores seamos crónicas y seamos entrevistas ¿no? entonces yo creo que son dos de los partidos que me marcaron y que me dejaron así como que un aprendizaje ¿no? de cómo es la situación ¿no? así es y bueno y otro que no se me puede olvidar tampoco ¿no? sí la final del 2005 en Perú el Estadio Nacional de Lima estando atrás de la portería donde Eber Guzmán hace el quiebre al portero estaba junto a Miguel Gurbis y los dos así como que puta México campeón del mundo y a mí fue algo que que también me marcó mucho ¿no? mucho 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 mira se conecta Rubén Omar Romano está ahí conectado Rubén ¿cómo estás? buenas noches gracias por estar en contacto con nosotros Enrique Martínez de Mediotiempo mira pues mira creo que si tienes rating amigo saludos a todos saludos a Rubén tengo una anécdota con Rubén cuando era jugador del Atlante él tenía un problema Rubén no me dejara mentir de los de las partes blandas creo que lo iban a operar o algo así y era lo que te decía hace rato o sea había que marcarles ¿no? y le marqué no me acuerdo si a su celular o a su casa y me atendió de una manera excepcional y con Rubén siempre ha habido una una muy buena relación ¿no? te digo son parte de las anécdotas y de los amigos que te va dejando este negocio ¿no? y Rubén es uno de ellos ¿no? Así es sin duda saludos ahí a Rubén Romano y a todos los que se están conectando Paco para ti ¿qué significado este cubrir a la selección mexicana darle seguimiento de todo a todos sobre todo pues en las justas mundialistas para mí fue una gran experiencia aunque hoy lo debo reconocer que me faltó quizá y eso ya lo lo recapacitas pasando los años que a lo mejor te faltó el timing ¿no? entender dónde estabas porque estabas la inmadurez periodística la inmadurez hasta cierto punto como persona también que no lograbas entender muchas situaciones de lo que estaban pasando o sea como que no lograste ubicarte que estabas cubriendo un mundial y que quizá que seguías pensando que estabas cubriendo el entrenamiento del día a día ¿no? y las exigencias son mayores lo vas aprendiendo con el paso de los años con el paso del tiempo pero a mí me dejó un grato sabor de boca con la selección bueno pude estar en tres mundiales Francia 98 Alemania 2006 y en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 pero fue una experiencia sensacional se dice que periodísticamente hablando cubrir la federación y cubrir la selección sería el símil como cubrir la cámara de diputados o la presidencia de la república no sé si en estos tiempos pero antes si era así como que cubro la presidencia de la república o cubro la federación o cubro la selección así más o menos pero a mí me dejó muy gratas experiencias y fue algo que me marcó también mucho tiempo en mi carrera ¿con cuál de los tres mundiales te quedas? los tres la verdad es que los tres el primero éramos los por dioceros de la información yo trabajaba para Radio 13 no teníamos derechos no hicimos la petición ante FIFA para tener la acreditación yo viajé con un mínimo presupuesto vivía con amigos de Grupo Radio Centro con Daniel Jasso con Víctor Edu con Edgar Mendoza con mi compadre José Luis Gutiérrez Alejandro Garzón que era veterinario y luego se hizo ese periodista él era de Celaya y pues vivía con ellos yo dormía en el piso yo me acuerdo que me decían traje tus chamarras para que duermas en el piso yo me acuerdo que mi hermano Carlos tenía unas chamarras de fútbol americano y las eché en la maleta y sobre esas dormía ¿me entiendes? y bueno fue mi primera experiencia de ir a Europa el no estar acostumbrado lo que te decía pagabas el precio de la inexperiencia y de la novatez entonces ibas a acreditar nada más para los partidos para los entrenamientos de la selección y entonces los partidos de la selección los veías en las pantallas y a los compañeros que se iban acreditados les entregábamos las grabadoras para que ellos las metieran y poder mandar tu reporte yo creo que no fue un buen mundial para mí siendo honesto y los demás sí sobre todo con el respaldo de Miguel Gurbitz de Mauricio Imai sobre todo hicimos un buen equipo aprendí mucho de ellos de Miguel yo le tengo un gran cariño un gran respeto y una gran admiración y me marcaron los dos los tres mundiales para mí fueron sensacionales para mí fue una experiencia que tengo mucho que contarle a mis nietos cuando sea el momento así es en cuál de los tres te dolió un poco más la eliminación de México en la cuestión futbolística viéndolo del lado aficionado híjole yo creo que el de Alemania en Leic en el gol de Max a mí me parece que que fue el que más como que no lo podías creer sobre todo por el fútbol que había mostrado esa selección por el equipo que traía la Volpe por lo que era esa selección a mí fue la que más me impactó de alguna manera En la cuestión deportiva viéndolo al fútbol mexicano ¿crees que se ha evolucionado de esos tres mundiales que a ti te tocó cubrir a la fecha? Sí sí aunque no hemos pasado de donde siempre no hemos pasado del tema de no llegar al quinto partido pero sí ha habido una evolución el jugador ha cambiado mucho el jugador hoy en día es diferente al de hace 27 28 años que a mí me tocó llegar a este negocio sí es sí es diferente la preparación es diferente la alimentación me parece a mí no porque nosotros no lo hicieran no como todo en la vida esto ha ido ha ido evolucionando muchísimo ¿no? Así es ¿cómo ves tú el periodismo mexicano? ¿cómo evaluarías tú en qué necesitaría mejorar para hacer en cuanto a estilos ¿cuál es el que más te gusta a ti? Mira a mí me parece que un gran daño que le ha hecho al periodismo en la actualidad son las redes sociales a mí me parece que las redes sociales si hoy es la prontitud como en su momento era la radio ¿no? la radio le ganaba la televisión hoy las redes sociales te comentó hoy las redes sociales marcan absolutamente todo la pauta de muchas cosas a seguir pero hoy en día ya con las redes sociales todo mundo es periodista todo mundo es reportero todo mundo puede subir un video todo mundo puede subir una conversación todo mundo puede opinar lo que quiera y es válido en el tema del periodismo me parece que se ha perdido un poco el tema de la investigación el tema del contacto el tema de la agenda el tema del seguimiento el tema de es que ya lo publicó tal o es que ya lo subió tal espérame o sea no o sea si tú la traes suéltala que te sigan a ti o sea no que esa te marque la pauta ¿no? yo creo que que si está más profesionalizado están más preparados los chavos tienen una mayor capacidad quizá pero falta esa parte el feeling de de la investigación el feeling de irse metiendo a todos nos gana el tema de de querer ser el primero en el momento que vas a publicar una nota a todos nos gana ¿no? entonces creo que esa es la parte pero para mí hoy yo no digo que es mejor o peor para mí están más preparados eso sí me queda claro por lo que hablábamos al principio de que cuando yo estudié la carrera en la Carlos de Pien pues no había la especialidad en periodismo deportivo no había la especialidad en cultura no había la tú ibas agarrando conforme tú fueras gustando ¿no? había quienes nos gustaban los deportes y bueno pues veían los deportes o en el caso digo que fue de manera accidental como yo llegué al periodismo deportivo ¿no? porque antes antes hice antes hice cultura hice política me tocó seguir muy de cerca estando aquí en México desde la misma redacción de del noticio de enfoque ahí en la calle de Darwin el tema de Huayco, Texas ¿no? los davidianos ¿no? esa secta de aquella época de 1992 93 entonces era hablar a Telmex para que Telmex se conectara con una estación en español en Huayco, Texas o en alguna ciudad cercana alguna población cercana para tener un contacto o tener un reportero ¿no? pero si ha evolucionado yo lo único pero que le pongo es el tema de las redes sociales ¿no? que muchos se dejan muchos ya lo lo tienen como su fuente de información así es sin duda pues hoy en día vemos este digamos noticias por mayor en redes sociales ¿no? sobre todo en Twitter donde que es donde más rápido fluye la información sí pues es parte de ¿no? es la es la inmediatez ¿no? antes era te digo terminabas y buscabas un teléfono ¿no? y te instalabas ahí en el teléfono público y había gente esperándote atrás ¿no? o en el aeropuerto cuando llegaba algún personaje o algo tú hacías tu enlace desde el teléfono público ¿no? ya después bueno te fue tocando que te daban un celular a mí en Radio Centro me dieron un celular y luego ya en las otras estaciones donde trabajé bueno pues lo traías tú o ellos mismos te lo daban ¿no? pero era antes era la radio la radio era la inmediatez o sea era la la que marcaba la pauta en ese momento ¿no? sabías que estaba el programa de José Ramón a mediodía y cosas así ¿no? el de Toño en la tarde-noche el de Estelio 100 con Enrique y con y así ¿no? había programas ¿no? pero hoy las redes sociales marcan una pauta y hoy en día son parte de la actividad todo el mundo y recuerdos a las redes sociales y al tema del internet al Instagram al Facebook y a todo ese tipo de cosas ¿no? Así es sin duda Paco este a ti te tocó cubrir también lo que fue Copa América te tocó cubrir Copa Libertadores ¿qué diferencia ves tú o veías tú en esa competencia a diferencia de lo que se vive digamos aquí en el fútbol mexicano? ¿qué pasa? el de Cali estaba en revelación no sé qué pasó me tocó esa vez de los tres goles que hace Cuauhtémoc ahí en el Campín ahí en Bogotá y en esa misma gira me tocó una de Atlas contra el Junior de Barranquilla trabajando yo para Grupo Imagen con Alex Reyes con Pablo Carrillo con Enrique Sánchez Vera con Jorge Plasencia en paz descanse y a mí me parece que le dio un roce muy importante al fútbol mexicano y te lo dicen los mismos técnicos como Rubén que jugó Libertadores los mismos futbolistas que participaron en ese torneo yo me acuerdo que cuando se empezaba a hablar de la posibilidad de que pudiera ir el fútbol mexicano a la Copa Libertadores hay una declaración de Sague que decía no saben lo complicado que va a ser los viajes de tantas horas no es imposible o algo así decía Luis si la memoria no me falla él jugando para el América y años después fue algo ya habitual hoy que sí se extraña hoy sí se necesita me parece a mí por muchos conceptos por el concepto del roce por el crecimiento del fútbol por la exposición del fútbol mexicano se ha dejado de ver el fútbol mexicano en Sudamérica y no dicho por mí sino por gente con la que hablas allá en Argentina en Chile con los mismos colegas que esta misma Copa Libertadores o esta misma Copa América te permitió hacer esos lazos con periodistas de otras entidades con periodistas sobre todo de Argentina de Chile de Uruguay por ahí de Paraguay pero básicamente con ellos y hoy cuando platicas con ellos hoy con el tema del Whatsapp pues te dicen que ahora ya no se ve tanto el fútbol mexicano yo creo que sí le hace falta y también en un tema económico también es un mayor roce es cierto los equipos mexicanos tenían el mayor gasto en esa situación pero creo que sí le hace falta el crecimiento de la selección mexicana con esa participación en la Copa América desde la de Ecuador en 1993 fue sensacional fue histórico la manera como esa selección del doctor Miguel Mejia Barón llega a la final los jugadores los mismos jugadores se lo dicen que fue un parteaguas para la historia y para el crecimiento y desarrollo del fútbol mexicano así es sin duda yo creo que son competiciones que se extrañan demasiado no solo para el futbolista sino también para el aficionado que tenía esa referencia de los futbolistas sudamericanos que a muchos los vimos en esas copas libertadores contra los mexicanos que hoy en día varios o muchos son figuras en Europa y muchos vinieron por ejemplo de esa copa libertadores que te hablo de la de Cuauhtémoc Blanco el técnico era el el capi Alfredo Tena y en ese equipo de la América de Cali jugaba Franky Oviedo ahí lo vieron y luego ya vino tiempo después creo que a los meses o al año vino Franky Oviedo a la América y así muchos jugadores que veías en la copa libertadores en algún momento si no iban a Europa venían a México entonces tenías el chance de verlos así es sin duda Paco un consejo que tú pudieras darle a todos aquellos que están buscando su sueño digamos de ser o de incursionar en el mundo deportivo en el periodismo deportivo qué les podrías decir tú qué consejos les podrías dar para que se afiancen y busquen lograr ese sueño que se sigan preparando básicamente que se planten en una realidad no es una carrera fácil se gana dinero conforme trabajes no te haces millonario ¿no? pero más allá de todo eso es la la satisfacción ¿no? y voy a decir algo que que siempre me que siempre manifiesto y a muchos les incomoda y a muchos les les causa cierta molestia el tema de pues cuando ya estás de este lado pues sí sigues siendo aficionado y todo y te gusta pero debes de aprender a separar el momento en que ya eres parte del periodismo deportivo y que bueno pues dejas de ser aficionado ¿no? a mí siempre me criticaron y yo conjuro que me causó de alguna manera pues malestares con algunos con algunos compañeros pues ya lo fui soltando ¿no? ya te vas envejeciendo te vas haciendo más grande y ya fluyes ¿no? con mayor tranquilidad ¿no? y bueno está bien o sea solo es entender a dónde llegas y para qué llegas ¿no? haces amistad con personajes del fútbol del deporte si haces amistad simplemente que aprendan a dónde llegan a qué llegan y ser competitivos todos los días buscar ser competitivos y nunca traicionarse a sí mismos en cuanto al tema de la información que están manejando eso es para mí es esencial habrá momentos que si las ganes habrá momentos en que no pero si hay momentos en que debes de aprender cómo manejar la información una agenda bien estructurada y esto es de relaciones públicas esto es de relaciones públicas no hay más y tienes que aprender efectivo joder joder y pensar que porque estás gritando en una mesa y pensar que porque te burlas de uno o de otro estás haciendo periodismo son estilos muy respetables pero creo que que tienes que ser más cauteloso debes de saber investigar ¿no? porque puedes salir a mira esto es muy fácil si tú investigas y lo tienes bien sustentado no te van a poder reclamar nada te van a decir eres un hijo de tu y si yo mentí declaramelo y di que soy un mentiroso no, no si yo mentí dime que yo mentí pero yo lo investigué y hablas con uno con otro personaje o sea aquí lo importante es el cruce de la información eso a mí me lo enseñó Miguel Ángel Ramírez me lo enseñó Toño Armendariz me lo enseñó Paco Villa me lo enseñó Javier Sagún Héctor el cruce el cruce de la información eso es importante no, o sea mejor vamos a hacerlo bien con preguntas bien hechas y puedes sacar una mejor información yo creo que el tema del periodista yo siempre lo he dicho como el tema de los toreros cumple los tres tercios primero la puya después el capoteo y después te tiras a matar depende cómo lo vayas llevando para mí así es una entrevista a lo mejor te te chicas la respuesta o la primera parte de la última respuesta de 35 respuestas que te dio pero el tema es cómo abordas al entrevistado creo que sea mal interpretado muy respetable cada quien la forma de abordar al entrevistado creen o a mí me da la impresión que siendo un tipo decente un tipo amable un tipo pues aparte no le estás barbariando a nadie tú vas y le preguntas yo voy en busca de una declaración yo voy en busca de una justicia ¿no? sí yo doy el derecho de réplica y una de las cosas que yo aprendí en Televisa Deportes que a lo mejor ahí también fue parte de mi formación con la generación que a mí me tocó trabajar los que estaban a cargo de toda esa situación y que muchos de los que seguimos ahí y es parte de la idiosicracia de nosotros de todos es cruzar la información si yo hoy hablo contigo tú me estás creando una cosa ok pero le estás tirando a tal acá y oye me acaba de declarar aunque suene como vieja chismosa ¿no? como el chismoso del barrio ¿no? oye acabo de hablar con Fulanito de tal me dijo esto y esto ¿qué piensas? no voy a declarar ok se buscó a Fulanito de tal lo quiso hablar pum tú me sabes pero soltarlas por soltarlas así no o sea y menos en momentos donde hay situaciones complicadas pero te hablo en mi área que es el fútbol que todo mundo había quienes decían que en abril regresaba el fútbol espérame ¿por qué? ¿por qué lo dices? ¿basado en qué? mejor vamos a hablar ellos van a saber más la federación podrá hacer una cosa pero el que seas de deportes no te limita a ir a buscar otras fuentes la Secretaría de Salud epidemiólogos no sé cruzar la información ¿se me explicó? para dar una producto porque eso te lo va dando el paso del tiempo no o sea no creas a mí la primera vez que me aventaron en una conferencia en la antigua federación ahí en Abraham González era Toño García el presidente de la si se sabe como presidente de la rama en la primera edición Toño y Mac Resendis que trabaja ahora en ESPN editorial de internet y dice va chavo pregunta pregúntale esto y ahí vas de güey y le preguntas pero bueno aprendiste como en su momento yo siempre juego a todos son unos pinches metagrabadoras pues yo también lo fui pero con el tiempo te vas a muchos les caerás bien a muchos les caerás mal muchos te soportarán otros no te soportarán pero vas marcando lo que para ti es lo que te puede creo que se está trabajando ahí un poquito si me escuchas Paco si no veo una rayita hay un circulito que te está dando ahí en la nariz pero no te veo más no te escucho bien si si pues como bien lo dices pues es muy importante más que nada validar la información ¿verdad? no hacerla correr nomás por correrla como se hace hoy en día mediante como bien lo comienzas mediante las redes sociales sobre todo Paco también hablar un poquito este de un premio que recibiste hace poco que fue un premio para a la editorial sobre tus notas sobre las sobre tus escritos que haces sobre el fútbol este ¿cómo qué significa para ti que se reconozca un trabajo de tantos años que has construido a base de esfuerzo ¿verdad? Mira la verdad es que nunca había recibido un premio te soy bien honesto en muchos años de carrera nunca me había preocupado por ese tema la verdad es que no no era algo que me que me volviera loco para mí el mayor premio era como creo que debe ser para todos los periodistas y es donde te enojas y para mí el mayor premio es si estás en un periódico en mi caso que estuve del 98 al 2014 en el financiero compaginando con otros medios incluido Televisa Deportes para mí en ese momento el gran premio y como lo sigue siendo hasta ahora es el ver publicado tu material el levantarte no sé para el periódico al otro día o en la noche que estás viendo el Notchero o los programas hoy de TUDN tú quieres ver tu trabajo publicado ese es el mayor premio que puedes recibir es el premio del día a día y es el cambio de la historia esa ya fue historia esa ya fue en ese momento a darle cabrón que vienen más cosas para mañana hay que investigar otras cosas mañana pero este en especial llegó en un momento de mi vida personal un poco complicado yo llegué tarde a esa reunión no estaba de muy buenas ganas de ir tenía un tema personal ahí que solucionar y el gordo luna me llamó y me dijo ¿no vas a ir cabrón? no lo sé y yo iba a 20 en Tlalpan porque la reunión era ahí en Latinoamérica venía de dos semanas de hacer un trabajo de investigación que iniciamos dos años atrás Javier Rojas su servidor Armando Morales Vladimir García Edgar Martínez Oscar Gutiérrez del tema Veracruz teníamos dos años dos años trabajándolo dos años dos años y todos los días investigábamos todos los días investigábamos conforme iba creciendo la bola teníamos más y más de hecho nos fuimos a Veracruz Javier Rojas y yo con Miguel Villa el camarógrafo regresamos con la información de allá y la fuimos trabajando y con Armando Morales la íbamos checando 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 el tema Veracruz la desafiliación que no dejaron pasar a Curi y esto y lo otro entonces ese premio si me lo dieron a mí pero es de todos los que te acabo de mencionar ¿no? es lo que me que me marcó mucho a mí me gustó mucho te soy honesto yo ni me lo esperaba cuando mi jefe Sergio Jiménez sube a al estrado a decir lo del premio no sé qué yo estaba echando desmadre con Cabral con Tito Echeverry con Cancino con este con Nacho Alba ¿no? y de repente en una de esas que pones atención dices güey dijeron mi nombre y todo güey tu nombre y yo sigo teniendo el recuerdo de los aplausos y hoy a mí me me haces otra vez que me estremezca y lo único que dije fue que era para mi pedacito de carne ¿no? que es que es mi hija ¿no? y ya pero fue te digo quizá fui la cara de un trabajo que hicimos todas las personas que te que te mencioné ¿no? por iniciativa de uno por iniciativa del otro que me tocó a mí ponerle la voz y ponerle terminarse la investigación y estar ahí metido sí y para mí fue un un reconocimiento muy padre pero te digo fue fue para todos ellos ¿no? para 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 cada uno de los que te acabo de mencionar así es sin duda mira está está aquí no te había contado esa parte Cristian Lott Hurtado es un amigo de de la prepa del colegio Parin allá en Ecatepec salimos de la prepa y nos fuimos a trabajar en una agencia de viajes que te decía a Beth Westall ahí en en frente de la embajada de Estados Unidos y yo supe de la de la Carlos de Pien por Cristian porque el cuñado de Cristian había estudiado ahí y él fue el que nos dijo que fuéramos a presentar el examen ahí fuimos los dos a presentar el examen y yo ya no me quedé perdón yo sí me quedé y Cristian no se quedó y bueno él sí tenía muchas ganas de ser periodista deportivo por ejemplo Cristian sí fanático del americano y fanático del América y todo ¿no? pero es está conectado él es un hace como año y medio que no lo veo en una reunión de los de la prepa ya todos viejitos con bastón saludos ahí a Cristian Cristian Lotzin Paco pues muchas gracias realmente te agradezco el tiempo que nos dedicaste que le dedicaste toda la auditoria aquí de Crayectos MX espero que te lo hayas pasado bien y que en otro momento podamos tener otra charla cuando gustes de verdad me fui quitando el nervio poco a poco quizá uno no está tan acostumbrado a hacer el entrevistado y de verdad muchas gracias a ustedes siempre a la orden difícilmente me niego para este tipo de situaciones y para ir a dar pláticas a las escuelas a mí me gusta y en lo que les pueda servir aquí tienen un amigo pues de antemano muchas gracias Paco esperemos tenerte pronto nuevamente aquí en nuestra en nuestras plataformas cuando gustes Luis te mando un abrazo muy grande que pasen buenas noches y cuídense mucho en esta temporada del COVID-19 un abrazo igualmente hasta luego gracias hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches bueno bien 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 Gracias.